Muy bien, muy bien, muy bien. Y te vas hasta Darío. Ahora, 30 grados más o menos. Dos bolas, mano derecha, ciclo dentro y fuera. Vale. Tres bolas. ¡Eh, eh, eh! Gracias. ¡Haga, remotes! ¡No! Vinicius va a reivindicar el puenteo de fútbol. ¡Vamos! ¡Esto es la diagonal! ¡Atra, atra! ¡Atra, atra! Tres bolas. Dos manos y los dos vanas. Cada vez la más agarrada. Ahora... Bueno, ya era el sexto final. Pues ahora... Te digo que te quedas con el sexto con el sexto. ¡Vamos, Lina! ¿Qué ha estado? No voy a ir a... ¡No! ¡Rebote! Mas bien, vos. ¡Eh! Hemos dos bolas. ¡Rebote. Bien. ¡Ahí bien! ¡Ehm! ¡Ahora! Una bola, mano derecha. ¡Rebote! Y uno Oh, la oportunidad 25, 26, 27, 28, 29 y 30 Otra mano Dos bolas Revolta una bola Cada mano con una simultánea 15 5 30 Muy bien Dos bolas Simultáneo 15 30 2 bolas Ahora Dos bolas Con atletismo 2 bolas 2 bolas 2 bolas 2 bolas 4, 5 Ahora con la izquierda Con la izquierda Fuera, adentro Va echando como Como esto a los pollos también Ya, 3 bolas y rebote Con la izquierda Ahora con las 3 Las 3 rebote, sí Es que mi La balcó me soltando así para adelante Venga, ahí, chaval, muy bien, venga 3 bolas, rebote Mira, sección El último Me voy a poder tirar el pollo cuando veo los vídeos Vale Encima del bosu Mano derecha arriba ¿Ya? Ya Oooo Que te mueves 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, otra mano. 15, 15, 15, y 30, vale, dos simultáneas. Ahí está la costa, nena. Y 8, 19. Se vea guay grabar las expresiones en cámara, vente ahí como. Ya, eh. Está en su casa ahí como jajaja. 10, 15, ahora dos bolas, mano derecha. 1, 2, 3, 2, 1. Vale, con la otra mano. Con la mano a la derecha, ciclo de dentro a afuera. Vale, ahora rebola. Tienes que ir lanzando a la poca. No tengo ni puta idea, pero esto es... Si es no voy a rebote, es abajo. ¿Qué has hecho ahora, Biri? Siete. Vale, ahora rebote. Para la derecha, una bola. Quince. Treinta, quince ya. Y cinco. Treinta. La otra mano. Quince. Vale. Dos bolas. Dos bolas. Dos bolas. Así. Pam, pam. Ahora. Rari mucho, mira la cara, mira la cara. Dale, dale. Muy bien. Sigue. 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 Tienes. 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 Ahora dos bolas, alternativo. Ya esta. Para botando. Con una mano. Ahí está, aquí. Tienes. 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 Todavía tiene gas. Ja, ja, ja. Mira la cara, mira la cara. Vale No, dos bolas No Dos bolas, una mano, alternativa abajo Vale, con la otra mano Ni una polla Digo, ¿qué va? Nada, nada Vale, ahora tres bolas Muy bien Me di por vencida Muy bien Te toca Por la fob Altena, si me están Bien Bien Llegamos Por una mano Con la derecha Luego con la otra Voy a estar con la otra No es primer repeticiones Con la izquierda Ahora es alternativa Ahora es alternativa Ahora es alternativa Y ahora con las dos a la vez, creo En plan 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 60, mira Antonio, para ti 90 Porque veo que te estás precipitando Mira Paso Da igual Dos bolas Una bola Cada mano Columna Simultanea O sea Mira Antonio Eso Ahí La cruzas y la recepcionas Ahí 120 Ahora con las dos a la mano El ciclo de dentro Fuera Claro Con las dos a la mano Tirad Y Cogiéndola con la misma Así Claro Pero cambiando Cambiando En plan En plan En plan Dos bolas Mano derecha Ciclo Fuera Dos bolas Mano derecha Ciclo Dentro Fuera Creo que Es lo que estaba yo Practicando Con dos bolas Ahí Así es esto Con las dos Primero con la derecha Tres bolas Dos manos Tres bolas Dos manos Malabare anda Dale Veo que si No Eso es lo que pone Pasamos al siguiente Rebote Una bola rebote Mano izquierda Fue Bote Con la mano izquierda Con una Y ahora con la izquierda Pátino Con dos bolas Un En el mismo ritmo No ¡Pátino! ¡ for Va a Vamos혜 No 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 sale Gracias.